Con 31 Minutos, gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos una visita muy importante. Nos acompaña Esteban Garzales, rector de la Universidad Carolina. Institución que está cumpliendo ya 10 años de haber llegado a Saltillo y en verdad conquistaron la plaza. Eso, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias por recibirme. Pues platíquenos las actividades que tienen de aniversario. Yo he escuchado muchas novedades de lo que hacen en la Universidad Carolina que de repente pueden ser detalles chiquitos pero que van marcando la diferencia y se posicionan en la sociedad. Me acuerdo cuando ustedes pintaron, por ejemplo, las líneas peatonales de los colores de la bandera gay, ¿verdad? Como para decir, somos incluyentes, ¿verdad? Somos inclusivos. Un ejercicio, sí, de inclusión. Pues bueno, la universidad se funda con la vocación absoluta de transformar nuestra comunidad, transformar nuestro país. Y ahorita ya 5 mil dragones, 5 mil alumnos que están preparándose y 4 mil ya egresados que ya están transformando el mundo. Ya están desde las trincheras de sus casas, de sus familias, de sus trabajos, haciendo la diferencia. Entonces, muy agradecidos, muy contentos. Y sí, justo empezando los festejos de los 10 años de la Universidad Carolina y con eso, pues, celebrando lo que se ha hecho, pero también lanzando lo que viene. Bien emocionados porque vienen innovaciones, vienen edificios nuevos, ¿sabes? Y bueno, es a lo que vengo a platicarles un poquito de lo que viene. Yo quiero iniciar. ¿Por qué dragones? Muy bien, pues, justo yo estudié una carrera que se llama Relaciones Internacionales. Ok. Y estudié muchísimo temas de literatura, de sociología, de semiótica, y encontré algo que se llama El Camino del Héroe, que es un arquetipo, una receta de cómo se cuenta una historia épica. Y esta receta viene desde los inicios de la humanidad, desde la tradición oral. Pero bueno, en resumen es cómo, en el camino para convertirte en el héroe de tu propia historia, la principal batalla es uno mismo. Son nuestros miedos, nuestra ignorancia, las heridas emocionales que pudiéramos tener, cualquier paradigma que nos limita a ser el héroe que necesitamos ser. Y justo esos miedos, eso en El Camino del Héroe se representa con el dragón. Pero lo que dice El Camino del Héroe es que una vez que te derrotas a ti mismo, a ti misma, te conviertes en el dragón. Te conviertes en este ser poderoso, sabio, valiente, que puede con el mundo, que puede con el objetivo. Entonces justo nosotros vemos que la universidad es esta plataforma donde nuestras alumnas, nuestros alumnos se derrotan a sí mismos. Y se convierten en los profesionistas, en los ciudadanos, en los padres, madres de familia que necesita este país. ¿Qué han hecho en estos 10 años, desde que llegaron a esta plaza? Es decir, ¿cómo han avanzado? ¿Cuántas carreras ofrecen actualmente? ¿Cómo ha crecido Universidad Carolina? Muy bien, pues tenemos 12 carreras, tenemos bachillerato también. Y mucho de lo que entendemos es que claramente dentro del aula de clases hay desarrollo de los alumnos, pero también mucho sucede fuera. Y le hemos metido el tema de deportes, cultura, grupos estudiantiles, también iniciativas de impacto. Lanzamos el Distrito Carolina justo en el 2019, de cómo la universidad se convierte en plataforma para ayudar y contribuir al desarrollo de las comunidades alrededor de nuestro campus. Ahí tenemos el altar monumental de muertos que hacemos en el barrio Santanita, junto con los vecinos, tenemos una academia de santos de fútbol, donde los niños y las niñas juegan y entrenan en el campus, aulas alevrigues que es después de las clases. Igual las niñas y niños van y aprenden inglés y matemáticas, así es lectoescritura, pero justo son nuestros alumnos los que están ayudando y los que están ejerciendo esta ciudadanía, aprendiendo habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, impactando ya en su comunidad. Discúlpeme, es decir, no solamente se les enseña a los jóvenes a ser profesionistas, como de repente estamos muy acostumbrados, sino también a decir, hay que regresarle un poco a nuestra sociedad, hay que ayudarnos. Sí, claro, y justo entendemos que no somos seres aislados, a nadie le va a ir bien si a los de alrededor les va mal. Sí. Entonces tenemos que crecer como comunidad, tenemos que ayudarnos uno al otro, y así es como vamos a crecer también en competitividad, como empresas, consumiendo local, vamos siendo equipo, vamos a ser redes de confianza y de crecimiento y de transformación en conjunto. ¿Porcentaje de colocación de estos 4 mil en el mercado laboral? Sí. O sea, es que nos ha ido muy bien, justo tenemos más de 120 convenios con empresas aquí de la región. Tanto así, muchas de las empresas nos mandan a sus colaboradores a estudiar sus carreras con nosotros. Y esto nos ha permitido, por un lado, estar bien alineados en las necesidades de las empresas y que los alumnos cada vez estén mucho más en sintonía en los desarrollos, en las habilidades que tienen que desarrollar. Entonces, gracias a Dios, nos ha ido muy bien en colocación de nuestro alumnado en el área laboral. Y justo ayer comunicamos una evolución de nuestro modelo educativo. Igual, hablando de estas habilidades que necesitan desarrollar, nos clavo mucho con un estudio que hizo el Foro Económico Mundial que estudia las habilidades que necesitan los profesionistas para los trabajos del futuro. Y lo que entendemos en esta época de la inteligencia artificial y del Internet es que realmente el conocimiento ya lo tenemos al alcance de la mano. Más bien tenemos que desarrollar habilidades de pensamiento crítico, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, resolución de problemas. Entonces, esta evolución de nuestro modelo educativo es cómo vamos a abrir oportunidades de que nuestros alumnos salgan del aula de clases a resolver problemas de la vida real. Entonces, se llama Experience Carolina. Aparte, va a tener una plataforma muy interactiva, casi como un videojuego donde con cada reto que hagas se te van a dar puntos de experiencia. Tú vas a poder estar compitiendo con tus compañeros en rankings y demás, se te van a dar tus medallas de los retos que hayas hecho, pero aparte vas a poder ver muy claramente las habilidades que más ha desarrollado. Entonces, el empleador, el gerente de recursos humanos de la empresa, aparte del currículum, va a poder ver el perfil del alumno y todas las experiencias, todos los retos, todos los problemas que ayudó al alumno a resolver. ¿Cómo la tecnología ahora es indispensable, no? Nos acerca más a nuestros objetivos. Sí, y hay que involucrarla en la educación. Lamentablemente, en este país estamos muy atrás en la incorporación de la tecnología y de innovación educativa. Y bueno, la Universidad Carolina está innovando y siendo punta de lanza en este modelo y la idea es que después lo vayamos a compartir también con escuelas de la región. ¿Qué viene en el futuro para la Universidad Carolina en términos de crecimiento académico, de infraestructura? Bueno, pues estamos muy emocionados también. Justo ayer comunicamos un nuevo edificio, Ágora Carolina, que va a ser un foro, un centro estudiantil, hay lugares de multiusos para talleres, para conferencias, para arte. Justo ahí está el render de lo que vamos a estar construyendo. Este año se construye la primera etapa, pero bueno, se llama Ágora justo en remembranza de los griegos, que el Ágora es el espacio donde se congrega la ciudadanía a deliberar y construir el futuro de su comunidad, ¿no? Bien. Y bueno, esto, justo esas son las gradas, mira, ahí abajo a la derecha son gradas para ver los partidos de americano de la universidad. y bueno, muy inspirados en arquitectura industrial, allá de la Revolución Industrial Europea. Sí. Y estamos muy emocionados con esto. ¿Dónde va a estar ubicado esto? Justo en nuestro campus, que está ahí en el centro. ¿Todavía hay espacio para más? Sí, bueno, esto va a ser de lo último que iremos construyendo ahí, porque ya está muy grande la universidad, pero bueno, va a ser la joya de la corona. Este edificio y este foro. ¿Proyectado para cuándo? Para este año vamos a tener la primera fase con un auditorio para 300 personas y con la primera área del centro estudiantil, lugares de estudio y demás para nuestros alumnos. Y ya el foro grandote que debemos de poder tener mil personas allá adentro, el objetivo es que salga el siguiente año, en el 20-25. Oye, ¿cómo puede hacer una persona que está interesada en ingresar a la Universidad Carolina? ¿Cuál es el procedimiento? Muy bien, pues primero que se comuniquen, ya sea a través de nuestras redes sociales, de nuestra página, o que sea en la vuelta a conocer el campus. De la vista nace el amor. De la vista nace el amor. Y bueno, ahí les platicaremos la oferta. Estamos constantemente en búsqueda de talento, de excelencia académica, de deportistas, de artistas. Tenemos hasta una beca que se llama De Liderazgo, donde alumnos o potenciales alumnos pueden proponer algún proyecto social, algún proyecto ambiental, y nosotros los acompañamos durante su estancia en la universidad para hacerlo. Entonces bueno, siempre buscamos el cómo sí. Y bueno, justo hablando del tema ambiental, ayer también lanzamos un objetivo que tenemos muy cerquita del corazón. Para el 2030 la universidad tiene el objetivo de tener cero emisiones de carbono netas. Esto significa que la Universidad Carolina va a dejar de contaminar en su operación. Y bueno, muy padre porque a través de nuestro modelo educativo que estamos lanzando, vamos a involucrar a los alumnos a lograr esto, a hacer los estudios de la red eléctrica y reducir nuestro consumo eléctrico, a instalar paneles solares, a instalar todo para tener el suministro energético de forma sostenible. Vamos a tener un transporte escolar, también para bajarle a nuestra huella de carbono por los carros, por el tráfico. Vamos a tener una tratadora de agua, para que el agua que consumimos la podamos reciclar y podamos estar regando los árboles hermosos que tenemos en el campo. Entonces bueno, justo en el transcurso del verano, ahora en julio vamos a firmar una carta en conjunto con la ONU de este compromiso para el 2030 de cero misiones netas. Finalmente, don Esteban Garza, platíqueme, ya me convenció, la verdad es que tiene una labor de convencimiento, pero me gustaría saber el perfil de las carreras que ofrece Universidad Carolina. Muy bien, pues tenemos las ingenierías, mucho para las necesidades de la industria, tenemos industria de sistemas, mecatrónica, ingeniería en programación, tenemos administrativas, comercio, administración y finanzas, pero también tenemos unas muy padres a las que le estamos apostando al futuro de Saltillo. Le queremos meter mucho al tema de la economía digital, porque tenemos el privilegio de tener la industria automotriz aquí, pero también nos hace sumamente dependientes. Oye, si dejan de comprar carros o se cae un poquito la economía en Estados Unidos, ahí estamos batallando. Entonces, para ser una sociedad resiliente en términos económicos, tenemos que empezar a desarrollar nuevas industrias. Entonces, la industria digital nos importa mucho, por eso la ingeniería en programación. También la economía, le llaman de la creatividad, la economía naranja. Tenemos una carrera en creatividad tecnológica, justo en estar innovando en tecnología. Y tenemos la carrera en producción cinematográfica y una carrera en diseño y desarrollo de videojuegos. Justo somos la primera institución que tiene la carrera de cine, en Coahuila, y acabamos de filmar nuestra primera película, El Desaire, que trata sobre Rosita Alvírez. Ok. Traída a... Muy saltillense. Muy saltillense, traída a las circunstancias actuales. Claro. Y bueno, ahorita ya estamos en pláticas con Amazon y con Netflix para que salgan las plataformas. Y muy padre, porque nuestros alumnos son los que estuvieron ahí participando activamente en la filmación de esta película. Es padrísimo, porque ¿cuándo íbamos a pensar que este tipo de carreras las íbamos a tener aquí en Saltillo, en Coahuila? ¿Cuántos jóvenes, o bueno, personas que ahorita ya son de 40, 50, 60 años, tuvieron que irse a estudiar a otros lados? Totalmente. Impensable. Y qué bueno que se estén abriendo nuevas opciones. Mucho gusto. Pues justo. Tenemos una esperanza y un cariño a las juventudes. Y tengo un equipo espectacular de 280 profesores y 130 administrativos que viven, sueñan, lloran, sudan por abrir oportunidades para nuestros dragones. Entonces, bien agradecido de poder compartir, de festejar, iniciar los festejos con ustedes de estos 10 años. Y agradecidos nosotros de tenerlo aquí. Gracias y mucho éxito. No, no, no. Gracias a ustedes y ahí los vemos en la Universidad Carolina. Ahí estaremos dándonos la vuelta. Son las 9 de la noche con 47 minutos. Nos vamos al otro lado del estudio porque Katherine Espinosa tiene más detalles del tiempo.